Música 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 ¿Qué opinas? Música 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 ¿Por qué me voy a llorar cuando te ames? Y antes de que no volverán Es cierto que me duele que me tenés Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué me voy a llorar por tu abierto? Si mi padre te es lo mismo a mi edad Si antes de estudiar en el libro los amores Es un melón tan rojo como a ti Por mal y mal siempre se van tan cruz Y tu luz no entras a recibir de mí Y ahora el tema a ti se llama La Puerta Negra Y ahora el tema a ti ¿Por qué me voy a llorar por tu abierto? Y recachaba la puerta del rey Porque tus padres me están en celosos Y le quiero que Dios te quiera Al repensar en mis amores Y le quiero que Dios te quiera Vengo la puerta del cielo y cantamos Para poder la vida Vengo la puerta del cielo y cantamos Vengo por dentro de ser llorando 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 Vengo por dentro de ser llorando